Tengo Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody en el trap So the 20's, gasto Feri, prada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitao de nada Si es que vengo, es donde vengo y no te lo puedo negar Tengo Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody en el trap So the 20's, gasto Feri, prada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitao de nada Si es que vengo, es donde vengo y no te lo puedo negar Mavi, 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 mavi Mavi, 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 m La Vida 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 ¡Gracias!